Así que, what? Médicos en 1460 después de extirpar el cerebro a un paciente con migraña Qué bueno ese video, weón A ver, el meme es una mierda Porque, no sé, weón, es súper aburrido el meme Pero, como el video en sí, me da todo lo que tiene que tener Increíble, weón Ah, muchas gracias, weón Muchas gracias por todos los dibujitos que me hacen Por eso estoy tratando de no saltármelo, weón Para que todos ustedes igual lo puedan ver, hermano Colo-Colo, Colo-Colo ¿Por qué Betrock? ¿Por qué? Ah, ya sé Porque está en la última capa Uh, Roaster Es porque sé que Colo-Colo está último en la tabla, ¿verdad? De puntuación del fútbol chileno actualmente Entonces, uh ¡Garon! Entendible, tengo un buen día Qué weón, qué lindo, hermano ¿Qué es esto? Puta, mi caída de Cuphead, de verdad, weón Va a estar Oh, soy yo Me salvé, weón